Ahora, una composición musical que cuenta una historia muy concreta. Se trata de la leyenda de un brujo y su aprendiz. Era un muchachito muy inteligente, muy ansioso de aprender su oficio. Pero desgraciadamente empezó por poner en práctica alguna de las mejores artes mágicas antes de aprender a dominarlas. La leyenda de un brujo 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 La leyenda de un brujo